En el distribuidor Santa Cecilia, en Caracas, miles de venezolanos retratan la obra de arte del cinético Jesús Soto, llamada Esfera de Soto, la cual se encuentra en una de las principales autopistas del país. Aquí se encuentra un módulo de funcionarios de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, con el fin de atender a todos los usuarios que lo requieran en este punto. Tu prevención es importante. ¡Estamos contigo!